Música Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo video Un video tan esperado por todos vosotros Todos me preguntabais que pasa con los bots Pues aquí están de vuelta de nuevo Y bueno empezamos con el primero El primero que vuelve a funcionar Pero os aseguro que próximamente van a volver a funcionar todos Bueno, cierto es que en estos días se corría el rumor De que funcionaba otro bot que era de pago Que costaba sobre unos 4 euros Que es el Poké Farmer Pero bueno, no os lo recomiendo para nada A pesar de, bueno, he tenido varias malas experiencias Por así decirlo con ese bot Y no os lo recomiendo Os van a banear casi el 99% de las cuentas que uséis con ese bot Con el Poké Farmer Recordad ese nombre Poké Farmer no sirve para nada Bueno, vamos con lo que estábamos esperando Bueno, tenemos el nuevo bot Como os dije antes Poké Buddy Perdón, Poké Ninja ¿Vale? Es un bot bastante sencillo Lo vamos a configurar por supuesto juntos Para que no os quede ninguna duda De todas formas me encontráis en cualquier comentario de mis videos Os contestaré encantado Bueno chicos, pues en la descripción os dejo todos los enlaces Para que vayáis a descargarlo ¿Vale? Simplemente os llevará a esta página Aquí tenéis tres opciones para descargar ¿Vale? Dos alternativas aparte de la principal Simplemente le tenéis que pinchar en cualquiera de las tres Y descargar el Poké Bot Ninja Bueno chicos, pues una vez descargado Podríamos iniciar directamente el Poké Bot Ninja Pero bueno, os cuento Si os dan algunos errores Es que tenéis que tener el Java actualizado ¿Vale? Simplemente os lo dejo también en la descripción Pues simplemente abrís el enlace Y aquí tenéis un montón de sistemas operativos Bueno, buscáis cuál es el vuestro También os cuento que si no lo sabéis Simplemente os vais en el menú de inicio Lo que es el botón Start Y hacéis clic sobre él Lo abrís Y sobre el equipo Hacéis clic derecha Y le dais a propiedades Y ahí os saldrá el sistema operativo que tengáis Si tenéis el 64 bits Pues simplemente le descargáis este Y si tenéis el 32 Descargáis el que pone x86 Por 86 ¿Vale? Que es el 32 bits Lo demás pues si tenéis Solaris Si tenéis Mac, Linux ¿Vale? Y eso ya depende de cada sistema operativo Pues simplemente actualizáis el Java Y ya os dejará descargar Ya os dejará entrar más bien dicho En el bot Pues lo que tenemos que hacer es aquí Iniciar el ejecutable con un doble clic O simplemente un clic derecha y abrir Y aquí ya empezará a configurar nuestro bot Bueno, para empezar lo que llama la atención Es que tienen varios idiomas Fijaros aquí, un montón de idiomas Y bueno, pues cada uno podéis elegir Vuestro idioma Yo elegiré el español ¿Vale? Se os actualizará la ventana Con vuestro idioma que habéis seleccionado Y bueno, antes de introducir nuestros datos Bueno, pues os recomendaría Que prestéis un poquito de atención ¿Vale? Porque lo que vamos a hacer Es configurarlo antes de nada Para evitar baneos Bueno, pues aquí a la izquierda Tenemos un botón que pone proxy Simplemente, bueno, os cuento ¿Para qué sirve el proxy? Bueno, proxy sirve para hacer una conexión Desde un país hacia otro ¿Vale? O sea, me explico Si vosotros, por ejemplo Yo soy de España Y quiero jugar en Central Park En Estados Unidos Pues me conectaría a través de un proxy ¿Vale? Para que sea más difícil Que alguien sepa que yo estoy conectado Desde España Entonces simplemente sirve para eso Para enmascarar nuestra conexión ¿Vale? Es una máscara simplemente Entonces ¿Para qué os recomiendo? Esto no es totalmente necesario Sin embargo Os lo recomiendo Si vais a jugar eso Si vais a jugar fuera de vuestro país Si sois de Perú Y vas a jugar en Perú Pues no uséis proxy Si sois de España Vas a jugar en España Y así, ¿vale? Espero que lo entendáis Bueno, de todas formas Si tenéis que usar proxy Vale, os dejo también Una página en la descripción ¿Vale? La conocida FreeProxyList Punto net Y bueno, pues aquí tenéis un montón de países Para... Depende del país en el que vais a jugar ¿Vale? Si vais a jugar en Estados Unidos Pues elegís una proxy de Estados Unidos La copiáis ¿Vale? Copiáis estos números Luego el puerto Que son los cuatro Y los pegáis aquí ¿Vale? Los demás Los dos de abajo Los dejáis en blanco Y bueno Pues aquí la tenéis que La podéis probar Si... Para saber si está operativa todavía Y luego guardar configuración Bueno Yo no la voy a usar Porque yo soy de España Y voy a jugar en España Así que no me hace falta Bueno Aparte deciros que Si elegís una proxy Que esté... Bueno Las proxy caducan ¿Vale? Dejan de funcionar Al tiempo ¿Vale? Hay algunas que funcionan horas Otras funcionan días Y otras semanas ¿Vale? Así que Tenéis que tener cuidado Porque las proxy Tienen una fecha de caducidad ¿Vale? Entonces si elegís una proxy Que próximamente caduquen O lo que sea Pues seguramente Os irá lento O no os irá directamente Nos podéis conectar Bueno Y a la derecha Tenemos otro botón Que es Emulador de dispositivos ¿Vale? Esto también es una cosa recomendable Simplemente No es necesaria del todo Pero bueno Esto lo que hace es Prácticamente El creador del juego ¿No? Si quiere Puede ver los datos De cada usuario Entonces si mirase Mis datos Vería que estoy jugando Desde un ordenador Entonces si yo no quiero Que pase eso Simplemente Pues podría Ir aquí a emulador Y aquí poner los datos De mi dispositivo móvil ¿Vale? Para que parezca Que estoy jugando Desde un móvil Podéis seleccionar aquí Ejemplos de móviles O os dejaré también En la descripción Una página Que se llama PocDeviceInfo La tenéis que Descargar e instalar En vuestro móvil ¿Vale? Esto es para vuestro móvil Para que os dé Un listado De todos los datos De vuestros dispositivos Pues aquí tenéis Una captura de pantalla Ejemplo ¿Vale? No pongáis los datos De aquí Porque son solamente Un ejemplo De un teléfono One Plus Y bueno Pues aquí tenéis El Device ID ¿Vale? El Android Board Name En fin Un montón de datos ¿Vale? Frameware De vuestro Dispositivo El hardware Y simplemente eso ¿Vale? Para que parezca Que estáis jugando Desde vuestro móvil Le cobráis Todos esos datos Ahí Y simplemente le dais A guardar Bueno pues una vez Hecho eso Ya estamos listos Para jugar Simplemente tenemos Que poner aquí Los datos De nuestro Pokémon De nuestra cuenta Tanto si es Correo de Google Como usuario PTC Y bueno Yo voy a poner Los míos Y voy a iniciar La cuenta Y bueno pues Una vez que Le hayáis dado A iniciar sesión Con vuestros datos Os aparecerá El bot Aquí delante vuestra Que es tan sencillo Como esta ventana ¿Vale? Simplemente esto Y lo que vamos a ver Bueno pues aquí En la parte de arriba Primero tenemos Los datos de nuestra cuenta ¿Vale? El número de polvos estelares El nivel El nickname ¿Vale? El nombre de usuario Los Pokémon Los ítems La experiencia El Pokémon capturado Experiencia obtenida Bueno como veis Estoy usando Una cuenta nueva Esta es otra cosa Que os recomendaría Ya que Bueno como ya sabéis Después de tanto parón Que ha habido De no poder usar Bots y tal No sabemos todavía La fiabilidad De estos bots ¿Vale? No sabemos Si dentro de una semana Estas cuentas Van a ser baneadas O no Así que os recomendaría No usar una cuenta Que ya tenéis A salvo Por así decirlo Que ya tenéis asegurado De que no os van a banear No uséis una cuenta De esa ¿Vale? No arriesgarla Y usad una cuenta nueva ¿Vale? Porque no cuesta nada Ya que un bot Pues lo hace todo Por sí solo ¿Vale? Y eso Simplemente eso No arriesguéis Una cuenta Que ya tenéis asegurada Bueno pues aquí tenemos Las primeras tres opciones Que es capturar Pokémon Robar Poképaradas Bueno Y aquí Incubar huevos Automáticamente ¿Vale? Estas son las primeras tres Que yo voy a tenerla Seleccionada Porque quiero que haga Estas tres opciones Bueno pues aquí tenemos Configuración En frente a capturar Pokémon Porque podremos Configurar Que Pokémon queremos Que capturen Y que Pokémon queremos Que le tire Y si queremos Que le tire Frambuesa o no Aquí tenéis un listado Amplio de todos los Pokémon ¿Vale? Y esto es una cosa Que la tenéis que Hacer vosotros A vuestro gusto ¿Vale? Yo de momento La voy a dejar en blanco ¿Vale? No quiero seleccionar nada Porque no me interesa Simplemente Mejor que el bot Haga su trabajo Normal y corriente ¿Vale? No hace falta Tantas historias Y que use Que use Pokémon normales ¿No? Y cuando haga falta Pues que use Que use las Las Super Bowl ¿No? Bueno pues ya que hemos hecho Eso Vosotros podéis seleccionar El que queráis ¿Vale? El Pokémon que queráis Que use Super Bowl y tal Y yo no lo voy a seleccionar Pero vosotros Si podéis hacerlo Bueno Vamos a pasar A la siguiente opción Que tenemos aquí Que como veis Es la actitud Longitud Y básicamente La posición nuestra En el mapa Lo que tenemos que hacer Es darle aquí Al botón de la derecha Donde pone mapa Vamos Y bueno pues aquí Antes de Antes de iniciar Nuestro voto Os comentaba Que había que actualizar Vuestra versión de java ¿Vale? Aquí nos está ya Advirtiendo De que el mapa No funciona bien Con versiones de java Menor a 1.8.0 A 60 Y yo estoy usando Una versión 1.8.0.31 Lo cual puede causar Un error ¿Vale? Y bueno Este mensaje es normal En este bot Ya que es un bot Gratuito Nos pregunta Que si Nos gustaría donar Para apoyar El desarrollo De Pokémon Ninja Por si queréis Donarles Le desea que sí Y si no Pues pasáis Olímpicamente Y ya está Aunque bueno Agradeceremos Que hayan bots Así ¿No? Y bueno pues aquí Lo que tenemos que hacer Es buscar Nuestra posición Bueno no es la nuestra Sino donde queremos Nosotros jugar ¿Vale? Como yo dije Yo soy de España Y voy a jugar Dentro de España Para aminorar Esos riesgos ¿Vale? Porque si Si tú eres de un sitio Y juegas A miles de kilómetros De donde tú estás Como que Te estás exponiendo A más ¿No? A más riesgos Y tal Yo prefiero Jugar en España La verdad Y bueno pues Una vez que tengamos Seleccionado El sitio Ojo Todavía no lo tenemos Hecho Le tenemos que dar A comenzar Entrada manual Y ahora pues Iremos poniendo Chinchetas ¿Vale? A base de clics Hacemos clics Aquí Aquí Fijaros como se le Selecciona Nuestra ruta ¿Vale? Pero lo bueno De esto es que Fijaros como toman La forma de las calles Por lo tanto Va a simular Perfectamente Como si estuviéramos Andado por la calle ¿Vale? No va a atravesar Los edificios Como ya pasaban Con otros bots Bueno También se agradece Que es más difícil Que nos maneja Gracias a eso ¿No? A que parece Que está simulando Que andan por las calles Así que bueno Simplemente seleccionad Una ruta Así aleatoria Y cuando la tengáis hecha Pues simplemente Le dais a Guardar Ruta actual Le damos a guardar Y aquí le podemos Poner un nombre A nuestra ruta ¿Vale? Yo le voy a poner Por ejemplo Sevilla centro Y le doy a Aceptar Luego Pues ¿Por qué le he puesto El nombre? Podría empezar Simplemente Sin ponerle ningún nombre Bueno Le he puesto el nombre Porque el próximo día A lo mejor Quiero jugar en otro sitio Y me volveré A crear una nueva ruta En otro sitio Pero ¿Qué pasa? Si después de eso Quiero volver a jugar En la misma ruta Que creé hoy Pues simplemente Le doy aquí abajo A donde pone Seleccionar una ruta Guardada previamente Y seleccionaré A mi ruta Que había creado ¿Vale? Que se llama Sevilla centro Bueno pues Una vez hecho eso Ya le damos a Confirmar Y empezar Y bueno Pues aquí nos muestra Todas las poke paradas Que hay en mi ruta ¿Vale? Donde había creado La ruta Estas son las que Las que pilla de paso Y fijaros Como nuestro avatar Se está moviendo ¿Vale? Que es la carita del ninja Bueno pues aquí Esto no es nuevo Para los que habéis usado Antes bots ¿Vale? Ya sabéis Que esta es la ventanita Donde nos ponen Todas las acciones Que está Realizando nuestro bot Y bueno Por si no sabéis También antes No os dije nada Pero aquí os pone Un mensaje De advertencia Donde dice No tenemos ningún tipo De distribuidores O revendedores Si pagaste O donaste En otro lugar Que no fue Pokebot ninja En este bot Fuiste estafado Y deberías pedir Un reembolso O sea Que no paguéis Dinero por este bot Porque es gratuito Y totalmente gratuito Lo están ofreciendo Los mismos desarrolladores Del bot Y que no os dejéis Engañar por otra gente O comprarlo De otro sitio Que no sea de aquí Bueno pues aquí Ruta de caminada Regenerada Vale? Eso es que hemos creado La ruta Y bueno Las tareas de Pokebot ninja Han iniciado O sea Han empezado a Moverse por la ruta Que le hemos puesto antes Robed a Pokestop Vale? Es que Bueno Ellos lo llaman Robar una Pokebarada No? Vamos a Vamos a dejarlo ahí Robar una Pokebarada Nos han dado 50 de experiencia Un huevo de 2 kilómetros Y 3 Pokeballs Aquí vemos que Added a new egg To incubador Es que Han puesto un nuevo huevo En la incubadora Vale? Es el huevo de 2 kilómetros Que nos han dado antes Aquí nueva Pokeparada Más de lo mismo Vale? Un huevo de 5 kilómetros 4 Pokeballs Y así Bueno Pues así me podría Tirar leyendo aquí Toda la tarde Porque esto Como veis No para Vale? Está continuamente Moviéndose Y robando Pokeparadas Bueno Como veis Aparte de lo que está poniendo Aquí abajo Aquí arriba Ya Se está cambiando Todo lo que Todos los datos Vale? Se están actualizando Prácticamente Pues aquí tenemos ya 7 Pokemons Teníamos 1 Vale? Que es una cuenta nueva Como os dije antes Y ahora ya tenemos 7 Vale? Tenemos El Pokemon Captura 2 3 La experiencia Obtenida En 1640 Tenemos antes 400 ¿No? Experiencia necesaria Para subir de nivel 760 O sea que dentro De 760 De experiencia Subiré de nivel Pokebaradas Robadas 5 ¿Vale? Kilómetros Caminados 400 metros O sea Toda la información Nos la pone aquí Bueno Vamos a seguir configurando Porque bueno Yo me he ido directamente Al final ¿No? A iniciar el bot Pero bueno Aquí tenemos todavía Cosas por configurar Si os parece Aquí tenemos Botar ítems Automáticamente O sea Cuando tenga El inventario Lleno Podrá tirar ítems Y aquí le damos A configurar Y que es lo que queremos Que tire automáticamente Y bueno Pues esto a base De doble clic Se configura ¿Vale? Le damos un doble clic Y cuantas Pokeballs Queréis que Guarde como máximo Está puesto por defecto 75 Y bueno Pues así lo podéis Configurar Todo ¿Vale? Todas las pociones Que queréis que guarde Como máximo 5 Como máximo 10 Pues simplemente Le dais doble clic Le ponéis el número Que vosotros queráis Por ejemplo Yo quiero que guarde 5 Una más Y todo lo que sea Por encima de esa cantidad Las tirará al suelo Así que eso Ya lo configuráis A vuestro gusto Y le dais a guardar Estas son Más configuraciones ¿Vale? Simplemente le damos Aquí configurar Sin fiaros Que tenemos aquí Todos los Pokémon Los nombres De los Pokémon Y aparte tenemos Varias opciones A hacer Cuando estos Pokémon Cuando encontremos Estos Pokémon En el mapa Podemos ignorarlos Por ejemplo Si vosotros queréis Que cuando encontremos Un Weedle Lo que haga Es ignorarlo Pues le damos aquí A ignorar ¿Vale? Que sería Esta casilla Si los queréis Conservar Y no queréis Que los tire Que los evolucione O que los transfiera Pues simplemente Le damos a Conservar Si queréis Que los evolucione Pues a evolucionar Y aquí a transferir ¿Vale? Tenéis aquí Varias opciones También os lo dejo A que lo hagáis A vuestro antojo Y bueno Pues aquí os pone También los Pokémon Que tenéis La cantidad de Pokémon Que tenéis Actualmente De cada de estos ¿Vale? Como es una cuenta nueva Pues de momento Solamente tengo El Bulbasaur De aquí Así que Una vez hecho Y eso le daremos A guardar Y se guardaría Nuestra configuración Bueno Simplemente No la voy a activar Porque no la he configurado Pero vosotros Lo podéis hacer Y bueno Aquí tenemos Otra otra función Que es Autoapagado Si la seleccionamos Le damos a configurar Y esto es Más o menos Una configuración Básica De que por ejemplo Cuando nuestro Pokémon Haya robado 1800 Poképaradas Se pare O cuando haya Capturado 900 Pokémon Se pare Cuando haya Hecho una cantidad Máxima De minutos De 240 minutos Se pare ¿Vale? Podemos ponerlos aquí Esos son varios topes ¿Vale? Aunque yo prefiero No configurarlo así Y estar yo pendiente Del bot ¿Vale? Más que nada Pero bueno Vosotros Si tenéis que hacer cosas O tenéis que ir O si dejar el ordenador Encendido Pues no está nada mal Esta configuración ¿Vale? Le ponéis aquí Los minutos Que queráis Que esté funcionando ¿Vale? Por ejemplo Le podéis poner 120 minutos Que son dos horas Y le dais a guardar Y ya sabéis Que dentro de dos horas El bot se apagará Automáticamente Pero como yo os dije A mí me gusta más Supervisar el bot Y no dejarlo ahí A lo loco Bueno pues aquí Más abajo Tenemos ya Las últimas opciones Para configurar ¿Vale? Que es Transferir automáticamente Y bueno Transferir automáticamente ¿Qué pasa? Que nuevas capturas Por debajo de Y le ponemos Los PC Que queremos Que tenga Como mínimo O el nivel O los valores Individuales Del Pokémon Por ejemplo Si le damos A transferir automáticamente Un Pokémon Que tenga Por debajo De 75% De IV De valores Individuales Por ejemplo ¿No? Le podemos Lo podemos dejar así Y ya sabéis Que nuestro bot Transferirá Todos los Pokémon De ese tipo Que estén Por debajo De 75% De valores Individuales No obstante Guardarán Dos Pokémon De cada especie ¿Vale? Guardarán dos Y los demás Los transferirán Siempre guardarán Los que tengan Más valores O sea Los que tengan Los valores Más altos Pero siempre Normalmente Si le ponéis Esto Pues los que tengan Por debajo De 75% Los transferirán Pero si no queréis Guiarlos Por los valores Individuales Que queréis Por los puntos De combate Pues simplemente Le ponéis En los puntos De combate O si queréis Guiaros por el nivel Pues le ponéis El nivel Pero bueno Yo como os dije No quiero Que No quiero ponerle Nada de eso ¿Vale? Me gusta Me gusta Transferirlo Yo mismo ¿Vale? Luego entraría En el móvil Y lo haría Yo mismo Manualmente Y creo que es mejor Bueno Con los juegos También Y bueno También tenéis Aquí más abajo La opción De conservar Los mejores O sea Conservar Los dos Pokémon Mejores De cada especie ¿No? Que bueno Mejores ¿En qué? Dilemos Mejores En puntos De combate O mejores En valores Individuales O mejores De nivel Bueno Esto es una cosa Que cada uno Lo puede configurar A su gusto Yo siempre he dicho Que Siempre había Que Habría que fijarse Mejor En los valores Individuales Antes Que en los puntos De combate Ya que Creo que es Lo más importante De los Pokémon ¿Vale? Los puntos De combate Se le puede subir Con los polvos Estelares Sin embargo Los valores Individuales Son las que El Pokémon Tiene Y no hay más ¿No? Si tú tienes Un Pokémon Con valores Individuales De 20 Y yo tengo Otro con valores Individuales De 100 Aunque nosotros Seamos el mismo Nivel Mi Pokémon Será siempre Más fuerte Que el tuyo Entonces Creo que es Importante Tener en cuenta Los valores Individuales O sea Le damos aquí A conservar Los dos mejores Pokémon En valores Individuales Pero podemos Dar dos O los mejores Cinco O los mejores Diez ¿Vale? Lo que vosotros Quieráis Esto ya son Bueno En mi opinión Simplemente Lo estaba diciendo Bueno Para que sepáis Para que tenéis Una mínima idea Pero como está En español Y eso Creo que No vais a tener Problema Pero aún así Bueno Pues ya os lo he Explicado Y esto es Una cosa Que cada uno Pues lo hace A su gusto ¿Vale? Cada uno Tiene su propia Visión De cómo hacerlo Y sus propias ideas Así que Ahí no entro Y bueno Una última cosa Que os voy a explicar Antes de Antes de parar De hablar Ya que estoy hablando Demasiado Pues aquí tenéis El administrar El inventario Pues con esto ¿Qué podemos hacer? Pues aquí vais a ver Todos los Pokémon Que tengo En mi inventario Por ejemplo Bueno pues comencé Con el Bulbasaur ¿Vale? Que es una cuenta nueva Nivel 1 Como capturé El Bulbasaur De los 3 Pokémon Que me ofrece Al principio Y aquí Es importante Bueno es importante Mirar esto Ya que en el móvil Por ejemplo No nos lo pone Pues aquí tenemos Los niveles Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 ¿Vale? Los puntos de combate Los IV ¿Vale? Los valores De los que os hablaba Antes Que de momento Los 3 mejores Pokémon Que tengo Son estos 3 Que tienen 67% De IV Aquí tenemos El ataque La defensa La salud HP Movimiento ¿Vale? Caramelos Polvos estelares Y la fecha Y la hora De la captura Bueno pues aquí ¿Qué podemos hacer? Podemos darle Más poder A este Pokémon Podemos evolucionarlo O podemos Directamente Transferirlo ¿Vale? Estas son las opciones Que tenéis Que podéis hacerlas Desde aquí ¿Vale? No hace falta No hace falta Ir a ningún Programa externo Ni hace falta Entrar en el móvil Para hacer Estas acciones ¿Vale? Pues aparte De los Pokémon Lo que tenemos También Los huevos Como veis Aquí está incubando Un huevo Un huevo De 2 kilómetros Y fíjense Como ponen Los metros Que tienen Los 1.276 metros De los 2.000 ¿Vale? De los 2 kilómetros Y bueno pues Aquí tenemos Todas las informaciones De los huevos Aquí tenemos La información De los ítems De nuestra mochila Que como veis Tengo 74 Pokéballs Tengo 2 Inciensos Y tengo Una incubadora También la podemos Botar La podemos Tirar ¿No? O la podemos Usar Podemos usar Incienso Dándole aquí Dándole aquí Click En usar Y bueno por último Tenemos aquí La opción De Pokédex ¿Vale? Podemos consultar Aquí la Pokédex Y ver los Pokémon Que tenemos Y los Pokémon Que nos faltan ¿Vale? Como veis Aquí me faltan Muchísimos Es una cuenta Que acaba de empezar Y bueno pues Otra información Más que la podéis Consultar desde aquí Sin tener que Entrar en vuestro Móvil Bueno chicos Pues no sé Que os ha parecido Yo veo un bot Bastante completito ¿Vale? Como veis Lo había dejado Andando Mientras os explicaba Un montón de cosas Y bueno fiaros Aquí el montón De tareas Que ha hecho el bot Y ya ha subido Varias veces De nivel y todo Y bueno Pues eso chicos Tened paciencia Porque los bots Están empezando Nuevamente Y vamos a tener Nuevamente Todos los bots Funcionando ¿Vale? Estoy seguro De eso Así que chicos Espero que me deis Un buen like Por este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!